que dentro de un poquito lo veremos impulsando la vuelta ya la primera bandera roja como veis en la línea de meta aquí está, ya lo dice la inminente un color y un maillote Arcoilis ganando la avenida del ejército se da los aplausos mucho más fuertes del público al de 10 más pronto va a conseguir la victoria después de más de 20 kilómetros rodando en su auditorio la clásica Navarra en alto y que también está la defensa del mundo felicidades campeón al viento de los datos que estoy la mejor de todo es un guisabal de nieto pronto en los años innumerables el año pasado conseguía la victoria en la prueba importante por etapas como la más que me pira con victoria hacia los monumentos también definimos como el señorio Flandes donde se fue como la estadianca con la más fuerte de la estrella con la fuerza más fuerte también para Mora Domo Coquini se va a ocupar la segunda posición en la línea que está de su pano en la tercera posición mirad que bonito también con esa llegada para subir al podio ven poquito más tarde justamente enfrente de Maruante ahí se está en la pierna con la más que derecha de la calcada para luchar por la estrella y la tercera posición que está en juego entre las corredoras y esta sería la mejor en el estadio oye, oye, oye ahí hemos tenido ahí la duda para ver la referencia que vamos teniendo gracias por el aplauso que hemos tenido gracias por el aplauso para en estos momentos poder celebrarlo ¿verdad? Rebeca le invitamos a que coja el trofeo también para nuestra supercampeona podiendo nuestra campeona nuestra felicitación dice no ni cogerlo ni tocarlo para evitar problemas bueno, un aplauso mucho más fuerte para Anemies Bambi la italiana Felicidades Rueca en una cadena penú intratable hemos visto con esa actuación que tuve en el día ayer donde ocupó las cuantas posiciones ganadora del Tour de France de la Estrada Bianca del trofeo Fredo Vinda del Giro de Emilia esto es en Italia Giro Toscana del Gran Premio Liberaciones y que sigue sumando más cócteles en las pruebas faltando esa victoria faltando rematar a la faena pero con esos ánimos con esos aplausos estoy convencido también que tarde o temprano clásica Navarra hoy con esa salida de Pamprona final también aquí en la medida del ejército sonrisas y aplausos de dos pruebas en China en el año 2018 ventura de Tapa en Italia también con esa victoria conseguida de Gran Premio de Salmín y con ese premio especial de manos de Miguel Vados en representación del corte inglés en relación con nosotros para nuestra campeona nuestra felicitación ahí está el aplauso enorme para Seyla Buquebre enhorabuena campeona felicidades enhorabuena el Kiko Movistar aquí corriendo en casa su corredor del podio de hecho luchando por ese fin me he de creating la serie de Ahoguena